a lo que vinimos, así que con mucho cariño para un triplero de nuestro Dios vamos a interpretar seis alabanzas que son cantos tradicionales al estilo el ando del rey así que para que felices vuestros y para un triplero de nuestro Señor el Señor les bendiga Son besos fetas que anuncian la luz Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús si vencemos Cristo muy pronto vendrá amén amén aunque en esta vida no tengo riquezas sé que allá en la gloria tengo mi mansión alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar, bello hogar más allá del sol yo tengo un hogar hogar, bello hogar más allá del sol a todas las razas del linaje humano del linaje humano Cristo quiere darles plena salvación y una bella casa hecha por su mano fue a preparar fue a prepararles a la santación más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar, bello hogar más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar, bello hogar más allá del sol más allá del sol y el su don del cielo el su don del cielo sea sobre mí oh Dios tu don del cielo sea sobre mí sea sobre mí sea sobre mí y sea el mío Dios que tu don del cielo que tu don del cielo que tu don del cielo sea sobre mí sea sobre mí oh Dios tu don del cielo que tu don del cielo sea en mí aleluya 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 hay alguno que ama al dulce jesucristo hay alguno que ama a mi señor quiero saber quiero saber amas al señor Señor, me hace tan feliz amar a Jesucristo, un Salvador, quiero saber, quiero saber, amas al Señor. Quiero vivir siempre conmigo, Jesucristo, un Salvador, quiero saber, quiero saber, amas al Señor. ¿Hay alguno que ame al dulce Jesucristo? ¿Hay alguno que ame a mi Señor? Quiero saber, quiero saber, amas al Señor. Señor, me hace tan feliz amar a Jesucristo, un Salvador, quiero saber, quiero saber, amas al Señor. ¿Hay alguno que ame al dulce Jesucristo? ¿Hay alguno que ame a mi Señor? Quiero saber, quiero saber, amas al Señor. Quiero saber, quiero saber, amas al Señor. Quiero saber, amas al Señor. Suenen las campanas en tu corazón, suenen las campanas en tu corazón, siempre el Salvador irá donde quiera que no estés, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón, suenen las campanas en tu corazón. 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 Ya está, ya está, ya está, ya está. Amén. Queridos hermanos, impresionantes, potentes voces, ¿cierto? Agradecemos infinitamente, saludamos a los hermanos. Es un gusto que hayan podido estar acá en esta hora de la noche. Me quiero confesar, yo en el arte le pregunté a uno de los hermanos, no recuerdo cuál, hermanos, que Dios eligió a ustedes, ¿traen equipo? La verdad, ellos eran los equipos, ¿ya? Así que, contentísimos hermanos de que hayan podido ser parte en esta hora.